Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yoleta y hoy voy a jugar a... Si te ríes, pierdes con un montón de vídeos graciosos No los he visto, me los han preparado, vamos a verlos, aguantad conmigo, eh Muy serios Hasta ahora no me hace... No puedo Ay, pobre, no me hace gracia No puedo No, que cuki, pero no me voy a reír, eh Es adorable Ostras, ¿te imaginas ir a ver la peli de Freddy que te tengas ahí al muñeco al lado? Mel Jabalí, esto no me hace ninguna gracia No me estoy riendo, eh Me estoy riendo por dentro Pues no me hace gracia Este pobrecillo mío Ay, pobrecito, no A mí esto tampoco me hace gracia Yo soy yo y le tiro la botella encima Ah, que está haciendo tormenta No me estoy riendo, eh No me ha hecho ninguna gracia Ay, Dios, calla, pobre señor No me hace gracia Estoy aguantando muy bien, eh Y ahí, papay Un ninja del tibón llegó Un simón ¡Pega visión! ¡Ay! Estoy aguantándome la risa Harry Potter No me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír Ay, lo del aquaplaning, esto no me hace ninguna gracia a mí ¡Qué original! Me tengo que aguantar ¡Ay, pobre! Ay, este se va a caer A mí no me gusta, no me hace gracia que se caigan Me estoy aguantando mucho, eh ¿Estáis aguantando? Darle like Si estáis aguantando como yo Y pobrecillo Lo siento, pero no he podido aguantarme Lo siento, pero no he podido aguantarme Pobrecillo, pobrecillo, pobrecillo Y el gato Que se me ha quedado la pantalla así Ahora me ha llevado un susto He perdido, pero bueno Vamos a volver a empezar la ronda Y dejándome vosotros si habéis perdido antes que yo Vamos a seguir con más vídeos graciosos Voy a volver a empezar la ronda seria, eh Ay, el gato O sea, el hámster Ay, madre, la niña viendo esto ¿Qué es esto? Un coneji Una liebre No me hace gracia, eh Pobre Ay, que se cree la pobre que es su comida Venga, ahora alguno de animales No puedo, perdón No puedo Está imitando al gato ¿Y el otro de la cabra, por favor? Que no la deja salir No me hace gracia Se ha pedido a sí mismo Me encanta Es graciosísimo Mirad al gatito Ay, madre, pobre Yo ya he perdido Yo ya me doy por perdida Pero es que algunos muy buenos, eh No me hace gracia No me ha hecho gracia Ay, madre Ay, madre Qué mono este gato, ¿no? ¿Caroqui? ¿Hame hecho apne y ya la portica rogui? Dice que sí A no sé a qué Es muy mono Ay, pobrecillo mío Que le han dejado Le han dejado el pelo de arriba Le han cortado de las patitas Ay, pobrecillo Mira a la señora, mira a la señora Ay, pobre ¿Te gusta? Sí ¿Te gusta? ¿Te has tomado una mierda? Ay, pobre Que está haciendo sus cosillas Déjalo, que está haciendo sus cosillas Lleva un oso Era un disfraz Se va a quedar enganchado Ay, pobre Se le quitó el pelo Lo habéis visto Y aquí algo le va a pasar Ay, pobre ¿Qué te caes? Esto está trucao Esto no es verdad Mirad los monos Igual, igual Que misión imposible A ver este cerdito Que se ha subido ahí Ay, Dios mío El cerdito Ay, pobre señor Y pobre burrito El niño Que le acaba de robar Una chocolatina Si era un bebé Ay, que le pasa al gatito Pobrecillo ¿Y los niños? Ajá Pero que es que dejaban ahí a los niños Pero esa silla Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no entiendo Esto sí ¡Te pierdo! Ay, pobrecilla Ay, madre No estaba No estaba pa' sus trotes No me hace gracia Esto de Minecraft No me hace gracia Pobre señora Pobre Uy, que te persigue Que te va a dar con la chancla Se va a caer Se va a caer Ay, pobrecilla Ay, pobrecilla Pues se ha quedado así Ay, no me hace... A mí las caídas No me hacen gracia ¿Qué estás haciendo? Ay, pobrecilla Ay, pobrecilla Ay, pobrecilla Este fue bueno Fíjate No sé qué significa O sea, sé qué significa Pero no sé qué tenía que ver con la mano Yo llevaba una chancla Oh, oh Para que te rías luego, amigo No lo quiero ver No lo quiero ver Ya está No sé si esto es de risa O de miedo Ande La flecha Mira, beben agua Sale Y siguen discutiendo Buenísimo este Míralo Qué reflejos Perdón Bésame la voz A mí es que se me contagia la risa Es muy bueno Imagínate que este se lo ha podido Intentando cantar Pobre el marino Mira que... Sí, sí Ostras Un oso Un oso Como el que vimos en América ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mira la señora Mira la señora Mira que marcha Yo quiero ser como ella Yo quiero ser como ella de mayor Este que... Te estoy atirando una en directa Creo que tiene sed Pobre el sitio mío La jirafa Ostras Ostras Sí, sí Ríete Ríete ¡Nike! ¡Ojo! ¡Nike! ¡Nike! ¡Noo! Ostras Como corre Se está haciendo La que se va a caer Y sabe de sobra andar El escudo de... Super... ¿Qué? ¡Adres! Mira, 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 mira Mira cómo corre La avestruz ¡Madre mía! Está echándole una carrera al coche Y no sé si gana la avestruz, ¿eh? Catarón Que no quiero jugar ¡Hombre, ya! Dejarme en paz Dice el gato Oh, oh Se le ha roto el acordeón ¡Mira qué zapato! Lo necesito en mi vida Para hacer los inventos de Paki Y dárselo a Paki De regalo Mira, 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 mira ¡Ay, la señora! No venga usted Hacia aquí, señora ¿Mira? Mam brum brum Mam car car My woman truck car Woman car Lady g... Lady gaca No lo pillé ¡Ay, mamá! 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 No lo pillo Es verdad Ay, Dios Pobre Bueno, lo sabido Que me han hecho gracia Y lo sabido Que no Si os ha gustado Por lo menos Verme a mí reaccionando Darle muchos likes Y os mando Millones de besitos ¡Chao! Piñ caffeine Peñasi 60 61 63